¡Hola gente! ¿Querís tener un avión como este, pero no tienes esta cosa? Hoy te enseñaré cómo hacerlo sin eso y queda así. Primero tenemos que hacer la base. Yo de ejemplo voy a hacer un cubo de 5x5 bloques. Ya terminamos. Ahora lo que debemos hacer es ir hacia adentro y colocar una silla. Y en tu cabeza un motor. Sí, es en tu cabeza si te lo preguntas. Y ya tenemos el movimiento listo. Pero aún no estamos listos. Ahora por arriba vamos a colocar globos. Yo recomiendo que sea como de 8. Y ya estamos listos. Ahora les mostraré cómo se usa. Obviamente te mueves con los botones. Pero si presionamos este botón, saldrán globos y empezarán a llevarnos hacia arriba. Pero como bajamos, tenés que presionar nuevamente el botón y ya bajaste. Espero que les haya gustado este tutorial. Y pues la verdad no creo que sea un tutorial. Y eso fue gente. Adiós. Que tengan un buen día. Tire.